hola hola amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube night trading el día de hoy vamos a hacer un tutorial acerca de cómo utilizar esta plataforma que se llama con tower cabe destacar que existen dos plataformas está en la plataforma con tower y está la plataforma con tower ft les voy a presentar esta de con tower ft ya que tiene opciones más opciones disponibles que la anterior para los que no me conocen mi nombre es víctor noguera soy el fundador de night trading te invito a que le des me gusta este vídeo ya que deben haber muchas personas que no conocen esta plataforma y que de seguro les puede ayudar esta información si le das me gusta el vídeo y en youtube lo comparte con más personas y podríamos ayudar a más personas también nos pueden seguir en nuestras redes sociales night trading academy en instagram y night trading en facebook y youtube mi cuenta personal víctor no gran 9 comencemos ok chicos dentro de este tutorial vamos a tocar 10 puntos que en la descripción te lo te voy a colocar el segundo exacto donde lo explico ya que si estás buscando un punto en específico pues buscas en la descripción el tiempo y así pues no hacemos perder tu valioso tiempo acá vamos a tocar 10 puntos número 1 lo que es la descarga en que en donde se consigue esta plataforma para descargar la número 2 conexión con la data cqg o broker 3 opciones generales 4 como crear una gráfica 5 propiedades de la gráfica 6 instrumentos 7 como agregar indicadores a nuestra gráfica 8 como generar órdenes de compra y venta 9 como dibujar accesos directos o hot case se le llama también y 10 como funciona el word pace o el espacio de trabajo entonces recuerda que te voy a colocar acá en la descripción el tiempo exacto donde toco este tema entonces comencemos con el primer punto que es la descarga donde descargamos esta plataforma entonces vamos a ir a una página que se llama www.plataformas.spir.up ok vamos a darle clic a plataformas.spir.up ya que esta es la empresa que está dando la oportunidad de poder descargar esto de manera gratuita ¿verdad? esta plataforma y acá vas a colocar tu correo primero te vas a registrar ¿verdad? vas a colocar tu correo, te vas a registrar vas a confirmar tu correo, de seguro te va a llegar un correo de confirmación a tu correo haz todo esto, te registras y una vez que te registres entramos a lo que es este esta página ¿no? en mi caso en esta parte superior ¿verdad? vas a tener los dos tipos para descargar si tu computadora es de 32 bits o de 64, en mi caso la mía es de 64 ¿verdad? y vamos a proceder a descargar esta plataforma ok chicos una vez que hayas descargado la plataforma le das a aceptar le das siguiente a todo lo que te indican ahí una vez que ya esté descargada la plataforma te va a salir un logo en mi caso lo tengo acá ¿verdad? y ya vamos a poder entrar a nuestra plataforma con Tower ok, de seguro apenas abras tu plataforma a lo mejor te puede aparecer aquí muchas cosas cierra todo eso para que no te confundas ok, solamente deja el centro de control que siempre está acá arriba ok, es lo único que vas a dejar abierto ok, entonces ok chicos entonces una vez que ya hemos descargado la plataforma el siguiente paso o el paso número 2 es conectar la plataforma con la data CQG que es la que te va a dar datos reales para que puedas operar en demo ok pero con data en tiempo real para conseguir estas credenciales nosotros debemos ir a la página de AMP en la parte superior nosotros tenemos la parte de conexión en mi caso me aparece con una flechita pero en otras plataformas ya aparece directamente para que le des clic a AMP en este caso pues yo ya tengo una cuenta demo registrada pero te voy a enseñar donde conseguimos estas credenciales le vamos a dar clic acá en registrar demo le damos clic a registrar demo y esta página te va a llevar a una cuenta a una página de AMP que es un broker verdad que te va a dar estas credenciales ok vas a colocar acá tu nombre tu apellido y un correo preferiblemente Gmail y le vas a dar obtener obtener tiempo real en demo entonces le vas a dar clic acá y te va a llevar a otra ventana a otra página de la misma AMP donde tienes que volver a colocar confirmar como que este correo y este nombre ok que es acá justamente en la parte de abajo colocas tu nombre colocas tu correo y le das acá obtener free 28 días de real demo ok chicos este luego debemos revisar nuestro correo nos debió haber llegado un correo de cqg indicándonos nuestras credenciales ok entonces acá las credenciales que a mí me llegaron son las siguientes colocamos acá copiamos nos vamos a nuestra plataforma verdad recuerden chicos que debemos darle clic acá a AMP aquí tenemos que esté en demo en usuario copiamos y pegamos ahí está nuestra nuestro usuario ahora vamos a hacerlo con nuestra contraseña ok y pegamos y conectamos de esta forma chicos debe generarse la conexión entre la plataforma y el broker AMP por medio de una conexión cqg ok y aquí está totalmente conectado ok chicos ahora vamos a pasar al siguiente punto el punto número 3 de opciones generales esta parte de opciones generales o configuración la ubicamos acá en la parte superior en esta logo y aquí tenemos varios realmente yo te recomiendo que no toques nada ok lo que puedas acá o lo más importante es colocar tu idioma preferencial en este caso yo lo tengo como español es lo primero que debes hacer porque a lo mejor descargaste la plataforma y te va a aparecer en inglés ok otra cosa también si quieres cambiar el color o el tema de la plataforma pues lo puedes hacer acá puedes cambiarle esto puedes colocar este puedes colocar este pero yo lo dejo por defecto lo puedes colocar blanco etcétera como sea de tu agrado pero yo lo dejo por defecto y listo este acá también tenemos este otras opciones pero yo te sugiero que no toques nada de eso aquí también tenemos un centro de control respecto a qué es lo que vamos a ver las zonas horarias en este caso vemos la zona o la hora el centro de ayuda configuración general conexiones sonidos estos son sonidos que cuando bueno cuando la orden es rechazada colocar un sonido esto lo puedes habilitar a tu gusto pero yo realmente pues no no me meto con eso y este aquí también podemos ver configuraciones y advertencias verdad este también configuración de la zona horaria en este caso pues yo tengo Caracas verdad porque ahorita actualmente me encuentro en Venezuela también verdad dentro de estas configuraciones generales tenemos los accesos directos o las hotcase pero estas son las generales yo te sugiero que todavía no te metas con esto ok bueno entonces vamos a pasar al punto número 4 verdad que es cómo crear una gráfica ok vamos a darle cerrar acá acá recuerden chicos que esta plataforma que es contover ft es proporcionada por DTA ok por lo tanto tienen instalados o tienen ya por defecto las gráficas que ellos utilizan ok una gráfica 1.500 transacciones de 10.000 de 610 una de volumen entonces ya tú puedes incluso abrir a estas gráficas y colocarlas a tu gusto o abrir una gráfica en blanco vamos a decirlo vamos a decirlo de las dos formas como crear una gráfica por lo menos en blanco le damos clic acá verdad y le damos clic a chart vamos a buscar la palabra chart chart gráfico aquí está chart o gráfico le damos clic a chart y aquí automáticamente pues este podemos cargar una gráfica verdad ahora en qué símbolo la vamos a cargar bueno esto le damos clic acá en este caso recuerden chicos que estamos en una conexión cqg y pues acá en este caso en conexiones cqg lo que las opciones que nos da el mercado de futuros para esta conexión es el sp500 el sp500 dentro de cqg tiene este símbolo que es ep ok mientras que en una gráfica de readme o una data de readme se denota con la palabra y es ok pero en este caso como es cqg va a estar de esta forma con el ip ok entonces acá justamente podemos ver los contratos verdad que tenemos en el ip que en este caso aquí te lo dice claramente que es el mini sp500 ahorita estamos a 19 de octubre el día que estoy haciendo este vídeo por lo tanto estamos dentro de un contrato de diciembre del 2020 entonces en este caso va a ser ip z20 ok le vamos a dar clic acá y él va a cargar el contrato del sp500 de diciembre del año 2020 ok aquí como podemos ver esto pues se cargó de una forma como ya viene por defecto verdad pero tú lo puedes cambiar ahora vamos a pasar al siguiente punto que es propiedades de esta gráfica como yo puedo entender y cambiar las cosas a mi gusto que yo me sienta cómodo pero yo trabajo así pero yo trabajo de otra forma bueno vamos a poner esto a nuestro gusto vamos a suponer que yo quiero una gráfica de h4 por ejemplo entonces vamos acá en la parte donde dice tiempo y acá le colocamos tiempo verdad le colocamos 4 y aquí le colocamos horas esto te va a generar una gráfica de h4 vamos a ver perfecto aquí generamos una gráfica de h4 pero acá podemos ver que solamente nos muestra lo que es un mes de h4 entonces si queremos ver por lo menos un año de h4 le damos click acá a esta segunda ventana o parte podemos colocarle acá un año y él debe cargar todo un año de h4 cierto y es justamente lo que vemos acá tenemos todo el año de h4 bueno en este caso chicos lo generas de agosto algo súper importante que tienen que saber es que aquí estamos metidos dentro del contrato de de diciembre del año 2019 por ende no lo va a graficar todo ok ese es el detalle de estas cuentas que son por cqg verdad que no te da la opción para este para cargar todo todo el año sino solamente los últimos tres meses entonces por ende a pesar de que le estoy colocando el año solamente te va a cargar este los últimos meses ok entonces eso es un contra que tiene la 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 cuenta esta demo ok pero estoy seguro en nuestra cuenta real podemos colocar el año completo y va a salir el año completo de seguro a ver entonces que podemos cambiar acá bueno aquí vemos que esto predefinido tiene acá un canal de Kellner tiene unos indicadores tiene un EMA verdad eso es esto lo podemos borrar no lo utilizo podemos borrar esto tampoco lo utilizo no lo utilizo etcétera aquí tenemos el volumen el volumen lo utilizo por ejemplo o sea todo esto que estoy haciendo es simplemente para que ustedes vean cómo cómo se maneja esto verdad y por ejemplo me gustaría cambiar lo que son el color de las velas y ascendentes y descendentes entonces vamos a hacer eso le vamos a dar clic derecho verdad a la plataforma y aquí vamos a ir a configuración entonces en esta parte de configuración tienes varias opciones ok yo puedo cambiar el fondo del gráfico verdad por ejemplo si no me gusta negro y si no me gusta es blanco por ejemplo aquí que tienes colores de ventana color del fondo el superior aquí le podemos dar clic y le damos un color blanco ok en la parte inferior también color blanco por ejemplo y listo entonces acá tenemos ya lo que es un fondo blanco pero obviamente esto se ve súper mal verdad pero justamente lo que quiero que vean es eso cómo se hace para configurar todo esto entonces le vamos a dar configuración otra vez y nos vamos a ir a la cruz pueden ver que la cruz no ni siquiera se ve entonces vamos a colocar en la parte de la cruz vamos a darle acá un color negro no un color rojo mejor pero vamos a colocarle 100% esto para que se vea y podemos ver que ya la cruz se ve en el gráfico genial ahora no me gustan estos rectángulos por ejemplo esto cuadrícula verticales y horizontales bueno también se puede quitar le damos clic acá la quitamos y la quitamos ok ahora vemos también que las mechas ni se ven ok bueno vamos a buscar cómo podemos arreglar estas mechas este vamos acá estilo de datos y esta parte en estilo de datos es donde podemos modificar esto por ejemplo le damos color del cuerpo en el color del cuerpo si es una vela alcista vamos a colocar lo que sea blanco ok pero el borde que sea negro ok y vamos a colocar si el mercado se si la vela es negativa o sea baja el precio vamos a colocar negro ok y vamos a colocar el color del borde como negro también perfecto y aquí el color de la mecha lo colocamos negro y negro también ok entonces han visto muchachos como esto agarra otro color algo súper interesante entonces te invito a que tú mismo veas que tal colócalo a tu gusto y este así de esta forma puedes trabajar ahora también que otras opciones tenemos por acá chicos tenemos escala tenemos trading visual bueno esto es cuando tomamos las órdenes si quiero que se vean o no se vean bueno aquí tenemos todos los datos que están aquí arriba por ejemplo todo esto si yo los voy quitando verdad ahí se van eliminando como pueden ver entonces si solamente puedes agarrar los que más te interesan en este caso el volumen o que se yo pero esto lo vas a trabajar a tu gusto ok que otra cosa súper interesante podemos ver acá en esta en estas opciones bueno esto siempre va a ser a tu gusto ok perfecto ahora si no te gusta trabajar con la barra de herramientas la puedes quitar ves entonces quitas tienes más espacio pero bueno como pues yo prefiero dejarla la barra de herramientas este por si hay que cambiar algo que se yo de todas formas también uno lo puede cambiar por acá por ejemplo si yo quisiera cambiar el símbolo le damos clic derecho configuración mentira le damos clic derecho y aquí búsqueda de símbolos y buscamos el símbolo que nosotros queramos ok pero este te sugiero que lo dejes como estaba ok como como pueden ver chicos es súper sencillo ahora tú me dirás Víctor yo utilizo otra gráfica o que se yo perfecto vamos a crear otra gráfica vamos a crear una gráfica eh diaria por ejemplo vamos a agarrar acá eh trabajo con transacciones ¿verdad? en este caso vamos a buscar el IP ¿verdad? el mismo el mismo contrato de de este de este de este gráfico que está atrás y miren esto chicos esto ustedes lo pueden eh modificar también pueden armar un grupo es decir ustedes pueden tocar esta esta ventana y ahí ustedes pueden ver que se que se denota un color azulado en la parte profunda cuando sucede esto si tú lo sueltas ya vas a armar un grupo de gráficos entonces aquí tienes un gráfico y tienes el otro pero si tú utilizas otro televisor pues tú puedes agarrar esto y lo sacas ¿verdad? entonces es súper súper interesante entonces esto lo mueves a la otra pantalla que tengas o que se yo entonces y así a su vez nosotros podemos generar más gráficos si quisiera duplicar este le podemos dar clic derecho acá y le podemos duplicar panel ¿ok? y va a salir otra gráfica idéntica a esta esta las reglas de una forma como tú quieras etcétera pero aquí podemos inclusive terminar armar un grupo esta la puedo mezclar con esta ¿verdad? y después esta la puedo mezclar con esta y aquí tengo las tres ventanas en un solo grupo entonces ya es cuestión de tu gusto ok chicos ahora vamos a pasar a el punto número 6 que es instrumento ¿ok? normalmente esto esta parte de instrumentos pues la debemos conocer porque justamente es donde nosotros en este caso hemos abierto la gráfica en el SP500 como pueden ver aquí dice EPZ20 y esto corresponde al contrato de diciembre del SP500 pero por ejemplo este si estuviésemos en enero ¿verdad? el próximo contrato de enero va a ser por ejemplo vamos a colocarlo acá el próximo contrato de enero va a ser EP sería H ¿verdad? 21 ¿verdad? ese sería el otro y el otro por ejemplo el contrato de junio se va a denotar como EP M ¿verdad? 21 ¿ok? y el otro contrato también se va a denotar este sería el contrato de septiembre se denota con una U EP U ¿verdad? 21 ¿cierto? y ahorita obviamente el que estamos ahorita actualmente pues obviamente es el Z que corresponde a diciembre pero por ejemplo para diciembre del año 2021 pues sería algo así como EP Z 21 entonces H para marzo para el contrato de marzo M para el contrato de junio U para el contrato de septiembre y Z para el contrato de diciembre y los últimos dos dígitos se refiere al año y el EP es referente al SP500 ¿ok? ahora no Víctor pero yo pero es el Nasdaq ok no no hay problema vamos a buscarlo a ver si esta data se cubre nos permite buscar el Nasdaq entonces vamos a ver si es posible vamos a agarrar esta de 5 días le damos aquí control derecho le damos buscar símbolo y aquí en buscar le damos A E E NQ estamos a diciembre S20 entonces vamos a ver si lo busca entonces como pueden observar chicos se me salió disculpen bueno también lo podemos buscar por acá este volvamos otra vez E NQ es contrato de diciembre del año 2020 que es el actual y aquí ves sale E Mini Nasdaq 100 del contrato de diciembre entonces acá vamos a cargar por ejemplo este contrato y de seguro nos va a salir el Nasdaq entonces de esta forma pues tú puedes manejar se cambian los instrumentos o puedes hacer el rollover recuerden chicos que estos contratos se vencen cada 3 meses se vencen los meses de vencimiento el segundo viernes del mes de vencimiento es decir por ejemplo ahorita estamos dentro del contrato de diciembre este contrato se vence el el viernes el segundo viernes de diciembre entonces ya el segundo viernes de diciembre de seguro ya va a estar disponible lo que es el contrato que le sigue que en este caso va a ser el E N Q verdad H 21 sería el que le sigue el que le sigue entonces esta parte de los símbolos es bueno que que la sepan chicos de todas formas si tienen alguna duda me la pueden colocar acá en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a responder referente a esto de los rollover de los de los instrumentos y todo esto ok ok chicos aquí como pueden ver hemos ya logrado cargar el NQ verdad el Nasdaq de el contrato de diciembre en una gráfica de H4 verdad este entonces fíjate acá no me gusta esta configuración vamos a cambiarla ok esto es un poquito más amigable para mi vista ahora vamos a pasar ya por lo menos sabemos cómo funciona lo de los símbolos sabemos ya cómo funcionan las propiedades de la gráfica ahora vamos a pasar al siguiente punto verdad que es cómo agregar indicadores a nuestra gráfica entonces cómo se agregan los indicadores le damos clic derecho indicadores agregar indicadores y aquí tenemos una serie de indicadores que nosotros podemos añadir a nuestra gráfica en este caso vamos a suponer que yo quisiera agregar unas bandas de bollinger aquí le damos clic a bandas de bollinger verdad colocamos los valores que nosotros querramos en este caso yo lo voy a dejar así por por defecto verdad simplemente para mostrar cómo se agregan indicadores vamos a agregar lo que es por ejemplo agregar indicadores y le vamos a dar clic a exponencial móvil a ver es que es una ema exponencial vamos a agregarla con bueno nueve periodos de color azul le podemos poner un poquito que sea más gruesa y listo ya tenemos aquí nuestra ema de nueve periodos también vamos a suponer que yo quisiera agregar el volumen bueno le damos clic derecho indicadores agregar indicador y nos vamos a ir verdad para la parte superior donde dice volumen ok vamos a darle clic a volumen y aquí ya tenemos nuestro volumen ok este le podemos cambiar el color como gusten pero en este caso este de esta forma pues nosotros agregamos los indicadores a nuestra gráfica ok chicos ahora vamos a pasar al siguiente punto verdad es el punto número 8 como generar órdenes de compra y venta ok bueno en este caso chicos este nosotros tenemos en la parte superior de esta de esta ventana tenemos acá varias opciones verdad tenemos tenemos una forma que es colocar esto verdad pero yo no lo recomiendo verdad este si queremos comprar le damos click acá si queremos vender le damos click acá pero no recomiendo entrar así al mercado entonces por ende yo no o sea si tú quieres lo puedes hacer pero este vamos a por lo menos a ver cómo podemos generar órdenes acá tenemos un mouse verdad que si nosotros le damos click al mouse podemos notar que que si yo quisiera tomar una orden acá en la parte superior me va a colocar una orden de vender limit o una orden de compra en stop si yo me coloco por debajo del precio me lo cambia tenemos una orden de compra limit o una orden de venta stop entonces vamos a suponer que yo quisiera en este punto comprar a limit entonces acá yo le doy botón derecho si yo le doy botón derecho me va a generar una orden de compra a limit te va a salir este recuadro verdad donde tú tienes que verificar donde vas a montar esta orden verdad en qué cuenta en qué símbolo o en qué instrumento en este caso es una orden de compra tipo limit verdad al precio donde se va a montar en este caso va a ser un precio de 11.385 o sea por acá abajo para tener la lista y vamos a suponer que yo quiero acá tener 50 puntos de pérdida y 100 puntos de beneficios por ejemplo vamos a colocar la orden y listo aquí ya tenemos nuestra orden no son puntos son ticks ok aquí ya nos sale nuestra orden esto lo podemos extender verdad podemos buscar 400 ticks buscar 400 ticks y por lo menos unos 200 ticks para que no se vea tan 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 mal entonces de esta forma nosotros ya tenemos una orden lista ahora si yo quisiera entrar al mercado pues nada yo agarro esta orden y la llevo al precio entonces si la llevo al precio el mercado de seguro la va a tomar en cualquier momento ahí la acaba de tomar como pueden ver entonces de esta forma generamos órdenes de compra limit ok este bueno que otro ejemplo que otro ejemplo tenemos acá bueno acá suponiéndose que yo quisiese salir verdad puedo darle acá en la parte derecha tenemos close position si yo quisiera salir de la posición o si yo quisiera salir de esta posición también puedo acercar lo que es esta orden acá a donde está el precio de tal forma de que me la saque en cualquier momento ok como pueden ver hemos sacado esa orden va a ser simplemente acercando el TP a donde estaba el precio pero de igual forma tú puedes salir por close position ok este y de esta forma se pueden montar órdenes al al mercado ok este a ver que es lo que yo te sugiero lo que te sugiero es que utilices hot case hot case es que simplemente por ejemplo en mi caso yo ya lo configure que si yo le doy espacio ya me genera a mi para yo darle clic derecho comprar stop o vender a limit si estoy por acá entonces suponiendo eso lo voy a enseñar ahorita en los hot case como se hace ok chicos entonces este lo que yo le sugiero para como hemos visto hemos podido montar una orden pero este yo que he estado manejando esta plataforma yo te sugiero que tenga las órdenes listas es decir si tú sabes que vas a entrar en largo en cualquier momento es preferible que tengas la orden por acá en la parte inferior ya lista que sea cuestión solamente de acercar la orden al precio y que te la tome ok vamos a hacer un segundo ejemplo otra vez le vamos a dar comprar al limit verdad como sabes te va a salir este recuadro es importante chicos que vean donde se va a colocar esa orden ya que he tenido alumnos que me ha pasado que les toman la orden de una manera directa al precio donde está entonces deben tener mucho mucho cuidado en este caso dice que el precio va a ser en 3.800 3.000 11.386 o sea te va a salir la orden por acá abajo ok y algo que todavía no tiene esta plataforma es que no tiene un ATM que lo guarde es decir si nosotros trabajamos con un stop fijo o un TP fijo pues requiere de tiempo de que tú vengas le de acá cuánto quieres perder cuánto quieres ganar si yo me refiero a cuánto quiero perder por lo menos unos 200 ticks quiero ganar 400 ticks este pero lo que me refiero es dejar la orden lista de tal forma de que la tengas acá abajo como pueden como pueden ver que la orden sale acá abajo y que sea cuestión solamente de acercarla al precio donde tú vas a entrar es lo que yo te sugiero que la tengas lista también hay otra forma hay otra forma de entrar chicos y es bueno por ejemplo vamos a hacer otro ejemplo vamos a acercar esta para que ustedes vean las otras maneras de salir que hay vamos a acercar esta orden al precio ahí ya estamos dentro del mercado pero vamos a suponer que yo quisiera salir ya vimos que salimos acercando esta orden verdad la orden de TP también podemos salir acercando la orden de stop verdad y este otra opción que tenemos es que cuando tú le das clic acá tiene una X le podemos dar clic a X y aquí te va a dar este recuadro de cerrar posición y le puedes dar cerrar posición si le das clic él te va a sacar la posición y listo ok obviamente estas órdenes las tienen que eliminar ok otra opción verdad que tenemos para entrar al mercado es hacerlo de manera directa verdad pero obviamente no lo recomiendo pero suponiéndose que lo quieras hacer de manera directa pues para eso puedes darle clic a este recuadro y aquí tienes mira vender comprar si quieres comprar le das clic acá listo y te va a comprar y aquí tienes el stop verdad pues puedes colocar el stop a los tickets que tú quieras o al desprecio que tú quieras verdad y aquí tienes el tp y colocas el tp al sitio donde tú quieras entonces ya depende mucho verdad de cómo te sientas tú más cómodo pero ya te he mostrado formas de cómo generar órdenes dentro de esta plataforma también si yo quisiese salir podemos salir por acá mira close position te damos close position y él va a cerrar todas las posiciones que hayan abiertas en ese momento tienes que tener cuidado porque esto lo debes eliminar estas órdenes las tienes que eliminar entonces como hemos visto hemos tomado ya varias posiciones de igual forma si tienes alguna duda con mucho gusto puedes colocármelo acá en los comentarios y con gusto yo te voy a responder este el único contra como ya comenté que tiene esto es que si nosotros trabajamos con un ATM definido pues no se guarda de manera automática todavía por ende hay que montar las órdenes con tiempo tener cuánto vas a perder cuánto vas a ganar y mover entonces este recuadro es el que te va a salir por ahí ok debes buscar el recuadro que el orden lo puedes tener a un lado para que lo tengas ahí y listo perfecto bueno listo chicos ahora vamos a pasar a el siguiente punto verdad el siguiente punto que tenemos dentro de este tutorial es como dibujar perfecto esta plataforma verdad para dibujar dentro de esta plataforma ella tiene en esta parte izquierda tiene todas las opciones por ejemplo si yo quisiese generar un rectángulo le damos clic acá verdad y yo puedo dibujar un rectángulo ok perfecto si yo quisiera generar una línea le damos clic aquí a la línea y aquí podríamos hacer nuestra línea ok también si yo quisiese generar un Fibonacci le damos clic aquí a Fibo y generamos un Fibonacci ok entonces para dibujar es muy muy sencillo ok si no sabemos que otras opciones podemos tener le damos clic acá verdad y te van a salir muchas opciones puedes hacer un círculo si tú le das a la estrellita verdad el círculo te va a parecer acá entonces le vas a dar clic y aquí podemos generar un círculo verdad este esto es súper súper interesante este otra cosa también que podemos ver acá vamos a ver qué más nos muestra el Fibonacci la regla por ejemplo me gustaría siempre estar midiendo qué sé yo aquí tenemos nuestra regla y le damos clic a la regla y medimos cuántos puntos hay de aquí hasta donde está ahorita en el precio como pueden ver hay una diferencia de 247 dólares ok aquí te lo dice diferencia de precio 240 dólares entonces de esta forma tú puedes dibujar ahora tú puedes automatizar que ese ya es el último punto de este tutorial este puedes también este automatizar esto con Hotcase entonces por ejemplo cómo hacemos esto vamos a borrar todo esto que acabamos de hacer rectángulos círculos líneas este reglas verdad si yo quisiese verdad las Hotcase se utilizan para automatizar para que todo sea más automático es decir por ejemplo si yo quiero montar una orden yo le doy espacio ves y sale comprar stop o vender el limit si coloco por abajo me sale comprar al limit o vender stop y simplemente tengo que darle clic derecho o clic izquierdo al mouse verdad estos son Hotcase por ejemplo si yo quisiese generar una línea con flecha yo le doy Alt y me genera la línea con flecha si yo quisiese generar un rectángulo le doy Alt R entonces me hace el rectángulo si yo quisiese generar un círculo le doy Alt Control O ok y me va a generar el círculo perfecto si yo quisiera medir le doy Control M ok y yo mido otra vez de aquí hasta acá sin necesidad de yo venir a tocar acá sin necesidad de yo buscar simplemente configuro todas estas opciones para que sea más automático y para que sea más sencillo a la hora de estar haciendo un análisis dentro de esta plataforma entonces ahora como hacemos esta Hotcase es muy sencillo le das clic derecho verdad configuración y acá te vas a ir a acceso directo y acá en acceso directo tienes todas esas opciones por ejemplo te vas a ir a Drawing Tall verdad y en Drawing Tall vas a ver todo por ejemplo si quieres generar un círculo Control O lo que yo hice si quieres generar un rectángulo Alt R tú lo configuras como a ti te guste ¿no? entonces de esta forma tú puedes colocar las cosas a tu gusto también tiene la Hotcase para el comercio lo que yo les estaba comentando si quiero generar una orden pues le doy clic a espacio ¿ves? Mouse de trading espacio entonces esto te adelanta de verdad mucho tiempo porque no 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 pueden ver que yo no me vengo acá sino simplemente le doy espacio y ya sale la opción ¿verdad? vender a limit y sale aquí el recuadro monto las pérdidas monto las ganancias 200 ¿verdad? 400 y colocar orden de esta forma esta es una manera más como diríamos como más rápida de poder tomar una orden utilizando Hotcase ¿ok? y bueno chicos este esto es la parte de dibujar y de Hotcase espero que les haya ayudado con respecto a eso siempre es bueno que tú mismo utilices la plataforma indagues y empieces a sentirte cómodo con ella la única forma de sentirte cómodo es que tú mismo pues intentes ¿verdad? ok chicos este ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente punto de cómo funciona el espacio de trabajo como ustedes saben este uno tiene su espacio de trabajo definido de alguna forma y eso siempre es interesante mantenerlo guardado ¿no? este de tal forma de que cuando uno abra la plataforma pues ya no tengas que hacer nada sino simplemente que todos los datos se carguen y ya en este caso yo tengo tres WordPace actualmente tengo una WordPace para CQG ya que cuando está en CQG es cuando estamos conectados a una cuenta demo y cuando está en Rhythmic es cuando estoy conectado a mi cuenta real en este caso está la prueba pero la prueba no tiene nada porque es la que yo justamente utilicé para hacer este tutorial ¿ok? pero aquí tienes tu WordPace en este caso por ejemplo si yo quisiera abrir CQG ¿verdad? aquí me va a abrir un espacio de trabajo ya listo como pueden ver mira tengo aquí mi gráfica tengo aquí gráficos que yo utilizo para operar ¿verdad? un gráfico de 10.000 transacciones ¿verdad? también tengo acá un grupo ¿verdad? en el cual en este grupo tengo un gráfico de 1.500 transacciones de H4 y de 610 transacciones entonces de esta forma yo ya tengo mi espacio de trabajo listo ¿ok? ahora todo esto referente obviamente al SP500 de CQG que es con este símbolo ahora si yo quiero ir a Real por ejemplo que es con Rhythmic me voy a World Space de Rhythmic obviamente tengo que cambiar mi conexión a Rhythmic ¿verdad? y si yo cambio mi conexión a Rhythmic Real por ejemplo conectar este y como pueden ver chicos ya hice mi conexión a mi cuenta Rhythmic ¿verdad? y este como pueden observar ya acá empieza lo que es el grupo todo esto empieza a cargarse con los símbolos que yo utilizo para operar en esta cuenta sea el micro el mini etcétera entonces bueno es perfecto espero que te haya gustado lo que es este este tutorial acerca de cómo cómo utilizar lo que es Puntower y bueno chicos ya esto es todo por este tutorial espero que te haya ayudado en algo si crees que hace falta algo me encantaría que me lo colocaras acá en los comentarios para yo hacer una pronta actualización a este tutorial me ayudas muchísimo con un me gusta ya que si le das me gusta este video youtube lo muestra a más personas y podríamos ayudar a más personas no está más decirte que te suscribas a nuestro canal suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de toda la información que estamos montando ya que toda esta información te ayuda para tu trading te ayuda para tu conocimiento no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales night trading youtube facebook night trading academy en instagram mi cuenta personal victor99 nuestra página night trading.com y bueno chicos nos vemos en un próximo video que estén muy bien abrazos y bendiciones chau chau